Nos mandó carta de documento hace dos días diciendo que si nosotros hacíamos esto, que iba a venir la policía, nos iba a sacar de acá. Él nos da la cara, él manda el mensaje. Ya estamos cansados nosotros y nosotros vamos a seguir hasta que él nos venga y nos hable nosotros y nos devuelva la plata. El abogado, según la información periodística, comentó que ustedes habían firmado el 40% para él. No, nosotros firmamos un 20% que nosotros nos quedó de acuerdo. Y el otro 20% nosotros nos quedó de acuerdo. ¿Por qué? Porque siempre él no nos explicaba bien las cosas a nosotros. Nos explicaba así nomás, rápido. Y yo leí el diario donde dice que nosotros nos quedó de acuerdo, que no teníamos que pagar el 40% y todo. Es mentira eso. ¿Ustedes manifiestan que fueron engañadas? Sí, exactamente. Y además, ¿por qué? Digo yo, si nosotros nos quedó de acuerdo, no nos doy fotos, copias, nada de los papeles que nos hizo firmar a nosotros. ¿Ustedes no tienen una copia de lo que firmaron? Nada. No tenemos nada nosotros. Nosotros le pedíamos y le decían, no, que esto no podía ser porque lo tengo que tener yo, no ustedes, todo eso. Finalmente, ¿cuánto dinero han recibido ustedes como familia? Y 661.000.